Ven aquí, abrázame Que nadie pueda separarnos Que se junten nuestros cuerpos, que se junten nuestras almas Quiero contigo formar el gran amor que yo he soñado Y quiero vivir contigo, despertar siempre a tu lado Solo así podré decir que estoy feliz, enamorado Música Ven aquí, abrázame, que nadie pueda separarnos Que se junten nuestros cuerpos, que se junten nuestras almas Quiero contigo formar el gran amor que yo he soñado Y quiero vivir contigo, despertar siempre a tu lado Solo así seré feliz, amándote y siendo amado La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la medianoche yo llego borracha y en el medio patio me pongo a cantar Por una chiquita que tanto la quiero y solo deseo volverla a tener Y si en la mañana me encuentran dormido tendido en el piso de mi corredor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Orgullosa, pretenciosa, cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama querido de amor A la medianoche yo llego borracho y en el medio patio me pongo a cantar Por una chiquita que tanto la quiero y solo deseo volverla a tener Por una chiquita que tanto la quiero y solo deseo volverla a tener Y si en la mañana me encuentran dormido tendido en el piso de mi corredor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Orgullosa, pretenciosa, cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Cuidado que te arrepientas cuando llegué a olvidarte Y a mi vecinita que nada le importa por nombre me llama borracho de amor Por esos poquitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Por esos poquitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podría olvidar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podría olvidar En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón Por esos poquitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podría olvidar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podría olvidar En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón En una tarde te conocí y en esa tarde me enamoré Con tus ojitos como el carbón me ha robado el corazón Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros mi amor mi vida yo te puedo dar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podría olvidar Y tu mirada y tu sonrisa no, 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 no podría olvidar No, 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 no podría olvidar No, 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 no podría olvidar ¡Suscríbete al canal! 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 Miles de lágrimas yo broté por ti cuando tú te fuiste de mí Miles de lágrimas yo broté por ti cuando tú te fuiste de mí La vida ya se acabó para mí porque a ti te perdí La vida ya se acabó para mí porque a ti te perdí Por eso quiero beber y poderte olvidar Pero aunque borracho esté mucho más me acuerdo de ti Por eso quiero beber y poderte olvidar Pero aunque borracho esté mucho más me acuerdo de ti Miles de lágrimas yo broté por ti cuando tú te fuiste de mí Miles de lágrimas yo broté por ti cuando tú te fuiste de mí La vida ya se acabó para mí porque a ti te perdí La vida ya se acabó para mí porque a ti te perdí 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 ¿Piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir? ¿Piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir? Puedes irte sin temor que ya mi corazón casi 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 te olvido Ya no te detengo Ya no te detengo ni te lloro si te vas Ya no te detengo ni te lloro si te vas ¿Qué puedo decir si te quieres ir? Te vas nomás ¿Qué puedo decir si te quieres ir? Te vas nomás Piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir Piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir Puedes irte sin temor que ya mi corazón casi, casi, casi te olvido Puedes irte sin temor que ya mi corazón casi, casi, casi te olvido Ya no te detengo ni te lloro si te vas Ya no te detengo ni te lloro si te vas ¿Qué puedo decir si te quieres ir? Te vas nomás ¿Qué puedo decir si te quieres ir? Te vas nomás Piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir Piensas acaso que sin tu amor no voy a poder vivir Puedes irte sin temor que ya mi corazón casi, casi, casi te olvido Puedes irte sin temor que ya mi corazón casi, casi, casi te olvido Casi, casi, casi te olvido Casi, 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 casi te olvido Casi, 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 Penas me trae el placer, penas me da la ilusión Penas porque no me aman, penas porque tengo amor Penas me hieren el alma, penas me causan dolor Penas porque fui dichoso, penas porque no lo soy Penas me ha dado la vida, penas por mi viejo amor Penas si de mí estás lejos, penas si a tu lado estoy Tanta pena he padecido, que hoy no sé más que llorar Sin embargo a Dios le pido, no me quite mi pena Sin embargo a Dios le pido, no me quite mi pena Penas me trae el placer, penas me da la ilusión Penas porque no me aman, penas porque tengo amor Penas me hieren el alma, penas me causan dolor Penas porque fui dichoso, penas porque no lo soy Penas me ha dado la vida, penas por mi viejo amor Penas si de mí estás lejos, penas si a tu lado estoy Tanta pena he padecido, que hoy no sé más que llorar Sin embargo a Dios le pido, no me quite mi pena 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 Gracias.